hola 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 qué tal bienvenidos a mi canal yo soy apolo bienvenidos a todos gracias por llegar aquí gracias por ver mi contenido si te gusta gracias por apoyarme por darle like por compartir por suscribirte ya sabéis que eso ayuda muchísimo a que esto siga creciendo me motiva muchísimo es esto es maravilloso todo el apoyo que me habéis dado es increíble espero hayan visto el vídeo de especial de los mil suscriptores y que les haya gustado ya sabéis podéis ir a verlo lo voy a dejar en la descripción podéis ir a comentarlo darle like compartirlo para así seguir motivando más esto que siga creciendo ya sabes muchísimo muchísimo gracias a todos aquí en este canal reaccionó a sus recomendaciones que seguirse en los comentarios todas estas son sus recomendaciones así que ya sabéis vamos a reaccionar en este caso a un vídeo de los jaibas vamos a ponerlo por aquí un vídeo de los jaibas que se llama sube a nacer conmigo hermano en el machu picchu así que vamos a subirle todo el volumen alturas de machu picchu es el poema del deslumbramiento que produce al poeta este lugar un lugar que lo lleva a preguntarse sobre la naturaleza del hombre y el destino histórico y a recordar el inmenso y oscuro suplicio de la humanidad que acarrió estas piedras y que debió padecer lo imposible para construir este conjunto que hoy día no subyuga el poema termina con un sobrecogedor alegato contra la injusticia histórica que quiere que el precio de lo bello y lo sublime sea el sufrimiento de enormes masas de seres humanos pero a lo largo de sus cantos alturas de machu picchu es también una indagación sobre el secreto que guardan estas piedras respecto de quienes las trabajaron y habitaron entre ellas unos hombres en quienes el poeta reconoce a sus antepasados a los fundadores de lo americano por eso para alturas de machu picchu estas piedras además de ser un conjunto de arte y sacrificio humanos majestad de paisaje y fuerza y hechizo de la naturaleza tienen un valor trascendente y son símbolo de la patria común americana nada de esto está dicho y descrito está cantado sugerido insinuado mediante imágenes que tienen algo de la audacia del misterio y de la secreta elocuencia del propio machu picchu comenzó fuerte folclor sube a nacer conmigo hermano esto es una obra de arte esto es una obra de arte esto es una obra de arte si me dicen de qué año es se los agradecería dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado no volverás del fondo de las rocas no volverás del tiempo subterráneo no volverás tu voz endurecida sube a nacer contigo hermano es que son uno genios o sea es que es simplemente no sé de cuándo es esta obra se ve bastante vieja pero es que lo lo hace muy muy bien ya he leído varias veces que ustedes me han dicho que que combinan y lo se combinan géneros y es que lo hace muy bien mireme del fondo de la tierra labrador tejedor pastor callado tomador de guanacos tutelares albañil del andamio desafiado hostia y la letra eh se me paran los pelos en serio o sea es que suena demasiado bien es que yo no escucho algo de los jaibas que es que es que es que es que escuchen esa voz ahora escuchen eso se me paran los pelos en serio Ese solo Son unos genios La voz Hostia Es que Genera una sensación De sentimientos Los jaivas generan una sensación Una sensación de sentimientos O sea es que es increíble Escuchen Escuchen, escuchen Simplemente son mágicos Es increíble Es magia Eslabón a eslabón Paso a paso Afilad los cuchillos Que guardasteis Ponedlos en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Simplemente los jaivas Son una maravilla Horas, días, años Hena de ciegas Siglos entelares Simplemente Terminó Simplemente los jaivas O sea Una agrupación Una banda Con un talento Tan increíble Tan profundo Mágico Porque O sea Es que es increíble Vamos a ver Porque O sea Dura nueve minutos Y apenas van 6.20 Se me paran los pelos La esperanza Dadme la lucha El hierro Los volcanes Apegadme los cuerpos Como imanes Sí O sea Los pelos los tengo de punta Acudir a mis penas Y a mi boca Yo me imagino Escuchando esto Ahí, ahí, ahí Hablan Por mis palabras Y mi sangre Jesús Hostia Es que me imagino Estando ahí Es que se siente Magia Se siente Tranquilidad Tranquilidad Se siente Una paz Enterna Mario Vargas Loza Increíble Todo lo que hicieron En este video Todo lo que participaron Simplemente Es algo mágico Que te transporta O sea Como cantan Como lo producen Como lo llevan Hasta ahí Los jaipas Que simplemente O sea Sientes Todos esos sentimientos Sientes Todos esos sentimientos Que 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 generan Los jaipas Te transportan Al lugar Sientes La experiencia O sea No sé No sé Si a otras Personas Les pasa Pero Juro que A mi Si O sea Es que Se me paran Los pelos Siento que estoy ahí De pronto Siento paz Los jaipas Es Nunca había Escuchado una banda Así Y es que Increíble Gracias a ustedes Por presentarme A los jaipas Y Esto que digo No es por Querer Aparentar Y llevarlo Ustedes lo están Viendo Lo están viviendo Aquí yo no estoy Cortando Ni Editando Ni agregando Nada Esto es así Al natural Que increíble Me encanta Gracias por haberme Presentado a esta banda Seguir trayendo Más de ellos Y ya sabéis Podéis ver más De mi contenido Por aquí Y nos vemos En la próxima Bye